Vamos a hacer una mini sesión a Minerva Machain, alias La Chachita. Hola, bueno pues estamos aquí en el parque Eka Doqueiros y bueno aquí me asiste Lidia. Vamos a hacer una mini sesión a Minerva Machain, alias La Chachita. Y bueno vamos a hacer aquí su sesión, su mini sesión con sus hijos. Va a ser una sesión familiar y bueno pues escogí aquí el Eka Doqueiros porque está bonito y nadie te dice nada. Entonces bueno, aquí es donde vamos a hacer la sesión. Estamos esperando que llegue Machain para ver qué podemos hacer con sus dos bebés. ¿Sale? Seguimos aquí. Bye. Estamos haciendo las fotos con Mini, con la Mini, viene su hermana y sus dos muñecos. Entonces, la verdad está muy a gusto, me gusta mucho este parquecito porque se pueden hacer cosas sin presiones, sin que te estén diciendo nada. Y bueno, estamos haciendo una mini sesión familiar, aquí ocupando un Godox A200. Pues qué padre, ¿no? Estamos en el chisme. ¡Gracias! 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 Vamos allá al tronco. ¿Sí? ¿Te late? ¿Sí te subes al árbol? A ver cómo te llamas, dime. Josué, dile. Josué. Josué. Josué, ok. ¿Estás de acuerdo que suba tu video Josué? ¿Sí? ¿Yo puedo subir a YouTube? ¿Sí? Ok. Yes, 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 yes.